Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cambios que va a recibir la runa de primer golpe, el bastón del vacío, Static y también Twisted Fate, así que vamos a ello. Primero, vamos a comenzar con la runa de primer golpe. Riot dice que es bastante poderoso en estos momentos. Además, los cambios en el oro fijo del parche 14.10 mejoraron demasiado esta runa, por lo que estuvimos buscando un punto medio adecuado entre ambos valores del oro. Así que bueno, el oro fijo pasa de 15 a 10, además de que le bajan un 1% la amplificación de daño. Ahora se quedan en 7%. Es bastante curioso como Riot no es capaz de balancear esta runa. Mirad que en el parche 13.20 se quedó con el daño de un 8%, en el 13.21 se quedó con el 7%, en el 14.10 de nuevo se lo aumentaron al 8% y ahora con este parche pues otra vez se lo vuelven a bajar. Estos son los campeones que más están utilizando esta runa. Básicamente los que más se benefician son los campeones a distancia que van contra los que sean de cuerpo a cuerpo, ya que bueno, a fin de cuentas te es más fácil golpearlos y por tanto puede sacar más oro. Es un nerf que también le va a afectar al daño explosivo que tiene Caitlyn. Ya que bueno, últimamente muchísima gente está utilizando esta runa con la campeona debido a que le da demasiado daño, sobre todo en late. Vamos ahora con el bastón del vacío. Riot aquí dice que Florescencia Sepulcral básicamente está haciéndole sombra a este objeto durante bastante tiempo la temporada. Así que bueno, le están dando más poder para que de esta forma los magos se animen más a utilizar este objeto y carryle en las partidas. Lo que van a hacer es básicamente subirle 10 puntos al poder de habilidad. Y bueno, para el que no sepa qué objeto es el que está haciendo de sombra al bastón del vacío, pues se trata de este que tenemos aquí en pantalla. De hecho, como veis aquí, el bastón del vacío lo emplean 52 campeones y solo apareció en 270.000 partidas. Mientras que el otro objeto sí que es cierto que lo utilizaron unos pocos más campeones. Lo que pasa es que apareció en 460.000 partidas. Casi lo duplica. Aquí tenemos la lista de campeones que más lo suelen utilizar. Como veis, el porcentaje de picks no es que sea muy alto. De hecho, el más alto de todos es con un 19%. Así que bueno, yo creo que aquí Evelynn y Kartus estarán bastante contentos con este cambio. Vamos ahora con Twisted Fate. Ahora mismo, Twisted Fate tiene dos líneas en las que está fuerte y también dos builds. Aunque parece ser que en top está un poco más fuerte. Así que bueno, lo nerfean para ambas líneas. Principalmente enfocados en top. Especialmente en la forma en la que tiene que gestionar la cantidad de mana que consigue con la carta azul. Por tanto, de estadísticas le bajan bastante el crecimiento que tiene con el daño físico. A la Q le nerfean el crecimiento que tiene con el poder de habilidad. De un 90 a un 85%. A la W le aumentan bastante el coste de mana para los primeros niveles. De hecho, antes era entre 30 y 70. Pero ahora se queda entre 50 y 70. Y bueno, también le aumentan la cantidad de mana que consigues con la carta azul. De hecho, al nivel 1 también se le aumentan en 20. Y ya en el último nivel de esta habilidad quedaría como siempre, en 150. Twisted Fate la verdad es que está bastante fuerte, tanto en top como en mid. De hecho, en top, mirad que tiene un 54% de victorias. Ya que le es bastante sencillo sobre todo jugar contra campeones que sean cuerpo a cuerpo. Y en mid, como veis, tiene un porcentaje de victorias un poquito más bajo que en top. Para acabar, vamos ahora con el static. Dicen que se encuentra bastante poderosa en este momento. Pero estimamos que pasará un tiempo hasta que los jugadores la adapten a sus builds. Actualmente resulta competitiva con Zeri, Sivir, Kaisa y Kale. Y con el tiempo se verá que otros campeones la adoptan. Para facilitar el proceso, vamos a suavizar su ruta de build. Que no hace falta que resulte tan arduo para la daga. Lo único que le van a hacer es cambiarle la receta un poco. Actualmente se hace con onda de explorador y también rectrice. Ahora, como veis, pues le han añadido un pico. Eso sí, el precio pues no cambia. De esta forma, si por ejemplo no quieres tener primero 20 daño de ataque, pues puedes comprarte el pico si tienes 875 de oro, claro. Todos estos cambios que hemos visto llegarán precisamente mañana al servidor oficial de League of Legends.